Hola, yo soy Conrado Moreno y soy parte del equipo de Radiofónicos en Vivo. Una de mis tareas en la radio es en el departamento de Artística, donde somos cuatro chicos que estamos a cargo de organizar todo lo que sea la artística, los programas en vivo, también hacemos los separadores, que junto a los locutores los grabamos. Somos los que le ponemos la música, los que le ponemos la onda y eso después sale al aire. También formo parte del programa Streaming, que es el programa de radio que va en vivo todos los miércoles. Con esta práctica en Radiofónicos aprendí sobre todo a usar la consola, a editar y también aprendí a conocerme a mí mismo y poder hablar con confianza frente al micrófono. Entonces voy a poder editar, voy a poder trabajar de este lado del estudio y también voy a poder trabajar del otro hablando o siendo locutor.